¿Cuál es tu nombre completo? Alberto Líos Juárez Contanos, Alberto, ¿cómo fue tu detención? ¿Por qué te detuvieron? Mi detención fue porque yo venía a la calle y de repente pararon dos patrullas el pueblo estaba tomado por toda la policía por la Gaba, por la policía, la otra policía y a mí me sorprende que de repente quedó detenido Este es uno, un policía me señala Este es uno de ellos Entonces, nos tiran a la perrera, a otro compañero más pero sin nosotros haber cometido ningún delito pues no he cometido ningún delito y si el delito es por defender el agua que no creo que sea un delito, es un derecho Y me quedo asustado de que me estén encarcelando sin motivo alguno porque me lo prueben de lo que me acusan que yo estuve ahí destruyendo carros o patrullas me enseñan fotos como que tengan una pila en la mano en ningún momento mi delito es defender el agua que creo que no es un delito como lo repito Sí Y este hoy mismo uno de los policías que me detuvo pasó la patrulla y me hizo una mirada como amenazante y a mí eso me preocupa porque vine pues creo que un juicio del 18 y voy a tratar como de van a tratar de 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 ¿Cuánto te tuvieron detenido? Eh casi dos días ¿Dos días? Sí, sí porque el día que no tuvieron fue un martes todo el día todo el día hemos salido hasta la noche casi dos días casi dos días aquí vinimos llegando como la primera noche y casi dos días ¿De qué te acusaron? de 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 la la granicia flagrancia flagrancia y dice el policía cuando lo sacaron de la celda de 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 la detención primeramente dice uno de los policías y a estos ¿cómo los pasamos? y pasaron pasaron por flagrancia flagrancia así de esa forma así pero Alberto flagrancia flagrancia es un un juzgado no les dijeron el delito nada no nada ¿cómo los pasamos? y allá nos dijeron ya ¿por qué cuando la primera la primera la primera ante el juez y el fiscal se la uní en primera audiencia y me di cuenta de lo que se nos quiere acusar ¿y de que lo quiere? y de que nosotros yo participamos en la tirada de piedra a las patrullas a los carros de allá y yo no estaba ahí es porque usted le diga que usted asesinó y usted no sea el asesino y lo metan preso me quedé me quedé frío totalmente esté detenido sin haber cometido un delito ¿cuándo fue su detención? el martes el día martes ¿el martes lo detenieron? el martes la semana pasada ¿dónde lo detuvieron? en la calle a 300 metros donde fueron los hechos y me dice policía ellos venían lo detuvimos a 300 metros donde fueron según ellos los disturbios y yo estoy en la calle y yo mismo me detenido donde estaba el problema ni me vieron tirando una piedra es que no porque yo no en ningún momento yo grito protesto eso a la voz grito pero ya en lo que ellos dicen no no, no, no pero yo me siento molesto me siento mal la forma que nos han tratado ¿desde cuándo estaba la policía aquí? la policía estaba hace días estaba aquí hace días hace días todo el pueblo fue tomado por la policía todo el pueblo todo el pueblo fue tomado por la policía y este yo venía a la perrara y me venía a su mano por la sendija que tenía la perrara en el pueblo no era nada vuelta por todo el pueblo y no era seguro que no la agarraban más y cuando nos llevaban nos llevaban a la perrara iban motos adelante como si llevaban si llevaban a unos narcotraficantes o asesinos iban la policía la agaba en motos recordando a la señora como si fuera como si fuera un presidente que van van reguardando con un atentado al haciendo y llevaban una 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 exageración de la protección y donde íbamos siempre esposados siempre esposados yo yo no me iba a escapar un poco de ellos ¿les dieron de comer cuando estaban ahí? ah sí, sí, claro sí pero yo no no que se cometió ¿te golpearon? no no, no me golpearon ok hablamos de la lucha del agua ¿eh? hablamos de la lucha del agua y sardinal bueno de la lucha pues ya llevamos ya casi 10 años de esta lucha y me parece una lucha justa porque como están diciendo con sardinal también parece yo lo veo como un atentado terrorista lo que están cometiendo contra un pueblo dejaron sin agua eso sí es un delito como es el delito que cometieron en Playa Panamá que que este salinizaron el manto acuífero en Playa Panamá y en esto ahí no hay ni un delito nadie nadie es detenido ¿sí? y también este yo me pregunto si llevamos casi 10 años en esta lucha y y y nos detienen por esta defensa del agua pero pero no detienen a los culpables de la salinización de Playa Panamá que cuando hace más de 8 años ya se ve denunciado que el manto acuífero estaba muy muy débil que dejaron de explotarlo y no hicieron caso siguieron sacando más agua más agua más agua para construcciones también ilegales construidas sin tener agua en complicidad con la municipal con la municipal de Carrillo y 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 el día de la manifestación donde estaba usted yo andaba vendiendo periódicos en la calle sí y me están tratando de conseguir el video para presentarlo como prueba verdad si es que lo piden yo llegué tarde y y aunque haya llegado yo iba a ver una pulpería a ver si compró una Coca-Cola y en eso comienzan a tirar los gases lagrimógenos por ahí quieren culparlo a uno porque lo vieron en la calle yo voy a ver en una calle pública yo puedo estar ahí y yo los gases tampoco no les tengo miedo a los gases a mí eso no me pero nunca nunca me vieron con la piel en la mano si había mucho mucha policía bastante demasiado ¿cuántos? en la manifestación los policías estaban armados así claro sí sí todos 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 un compañero fue y le reclamó y como el compañero no andaba la cédula no, no aquí no andaba la cédula un novio sacó un arma amenazándolo ¿y qué pasó con él? lo amenazó sí lo lo apuntó y el compañero esa denuncia él la va la va a hacer la denuncia sí el compañero fue a tratar de hablar con ellos y llegaron llegaron de esa forma sí quisieron agarrarlo entendemos los policías son conocidos son del lugar parece que no no vienen de afuera pero se está investigando quien fue policía que lo amenazó con el arma sí se está investigando en las paredes miran manos puestas así dibujadas con el incremento y servicio sanitario no 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 funciona y llegaron a ser necesidades y un compañero más puede hacer el servicio no no me vean pero el último no lo usó sí no se le quitaron las ganas seguro sí usted verá qué cosa oiga yo me yo veré que esto pasaba solamente en en Honduras en el Guatemala en esos países que no se le quita